¿Ahora qué? Pues ahora despertaré en el campamento de ellos, supongo Y vamos a ver Rebeca ¿Eso también está embarazado? Es que es gorda ¿Está el chalado de mierda? ¿Pero qué le pasa a ese? Es médico, tranquila, es médico Hombre, la dentadura es igualita a una persona, ¿eh? Yo, vamos, la veo igual, ¿eh? Y los colmillacos hay clavados también igual, ¿eh? Vamos Que no ¿Cojones? A ver, a ver, a ver, ¿a quién le suplicarás? A... A este mismo Que es médico, ¿no? ¿Eso es un doctor, ¿verdad? ¿No se supone ayudar a las personas que están heridas? Te prometo que era solo un perro de perro Eso es todo lo que era ¿Cómo que pronto? Pero si es que están ciegos Ahí es que hay una niña Otra niña Sarita ¿Bueno? Se nota Pues sí que se nota Coño ¿Cuánto tiempo ha pasado? Retrasada mental Clavaba el cuchillo, ¿eh? Me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo loco Hay una sola Esperar Estaba claro A ver, pero también puedo tener fiebre De la rabia Pero vamos a ver Es que si no lo hace Empeorará Subnormal A ver, es médico Dice que es médico ¿Qué juego, en serio? Si el juego me gusta Lo que pasa es que los fallos que tiene son flipantes Yo no me iría con el que a punto te mata Y no sé por qué le han dado el arma a él Eso es otra No sé por qué Si duré tanto tiempo, ¿puedes ir a buscarlo? Quiero que lo pudiera, realmente lo hago, pero es demasiado risco, desculpe. Ya tengo dos personas que me caen mal, ¿vale? Una es el gorrilla este, todos los gorrillas al final acaban cayéndome mal. Y otro, o mejor dicho, otra, es la tía esa que parece que está embarazada, pero seguramente está gorda. Yo me echaría y descansaría, ¿eh? En vez de andar y hacer que la circulación vaya más deprisa, ¿eh? Digo yo. Vale, pues yo digo sentarme y no vamos a hacer nada, pero bueno. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué cojones es? Parece una máquina de coser, pero no lo es. ¿Qué es esto? No sé lo que es eso. Aquí no hay nada, ¿vale? Para colgar martillo y herramientas y tal. Aquí hay algo. ¿Y esto qué es? Ahora mismo no sé muy bien lo que es. Pues... Solamente nos queda esto. A lo mejor ahí encontramos algo, alguna cinta o algo americana. Típica. O un cordero, pero sí. Hilo. Ah, no, hay hilo. Vale, parecía que no había hilo. Pero necesitamos... Un clavito. Un clavito que habrá que sacar con el cuchillito. Cuchillo, espero que no se rompa. ¿En serio no podemos? ¿Y ahora? No lo he aflojado. Me cago en todo. Esto no... No. Eso nada. Aquí un flotador. ¿Esto qué es lo que es? Ah, mira, un martillo. Estupendo. Espera que te cae la cabeza. Vale, necesitamos algo. Un flotador para ponernos aquí de pie. No sé yo. ¿Esto qué es? ¿Una mesa? Ah. Vale. Estupendo. Espero que aguante mi peso. Venga. Mucho malo. Estamos bien. Estamos bien. Hemos caído bien. Está. Apoya en el brazo. Eso... O sea, duele. Pero bueno. Dentro que cabe, normal. Vale, vamos a quitar esto y a descubrir el martillito. Vale. Ah, vale, vale. Bien. Creo que creía que solamente ibas a querer un... Un clavo. Y ya está. ¿Vas a intentar huir? ¿Por qué? Bueno. O va a intentar ir a por botiquines o algo, ¿no? Supongo. Es que no, no, no. Ahora mismo no le encuentro sentido. Lo que quiera hacer ella. Si largarse... Ahí está. ¿Lo ves? Lógico. Vale. Pues venga. A sigilo. A sigilo y a cuchillo. Encuentra una entrada en la cabaña. Por aquí, por ejemplo. No, no, no. Por ahí no. A ver. Tenemos aquí esto, esto. Esto no mola nada. Esto además es muy principal. Esto debería estar bastante bien cerrado. Y por arriba parece que no hay nada. Vale. Vamos a seguir por aquí a ver si encontramos algo. Obviamente por aquí no. Además hay luz. Así que como que no mola mucho. Porque esta entrada también tiene pinta de ser principal. Y eso no llega... Mira, mira, mira que bien. Esto tiene que servir para algo. Y además podemos entrar por aquí abajo, ¿no? Supongo. Tengo el martillo. O tenía el martillo. Martillo. Muy bien. Muy bien. Y ya no hace falta. Ya no hace falta. Ya simplemente con tirar para abajo. Ah, vale. Usualmente estaba pillado por ahí arriba. Genial. Ahí. Me cago en todo. Vale. Cierra el de esto, ¿no? No lo cierra. A ver a cómo pase algo. Me van a echar todas las culpas. Aquí agüita. ¿Qué ha pasado? Vale. Para la reunión supongo que para hablar... ¿Esto qué cojones es? Vamos a hacerlo con el cuchillo a ver si es más silencioso. Pero parece que es como una especie de... Bueno. De pestillo. Mierda. Pero bueno. Por lo menos lo hemos abierto, ¿no? No tiene por qué ser parte de esto. Bueno. Pues no tenemos otro remedio que asomarnos un poquito. Espero que no cierren demasiado lo que vienen siendo las... ¿Cómo era? Con X, ¿no? Vale. No tiene por qué es el que estábamos haciendo. No tiene por qué estábamos aquí sola. Dijo que estábamos aquí en el lado. Sí, claro. A todos a quien esté con ellos, probablemente vienen a buscar a la. ¡Muy bien! Se han aparecido y nos vemos en la misión. ¿Crees que deberíamos traerla en un tiempo? No, no. Solo no sabía que ni la hubiera. No, solo no sabía que la hubiera. ¿Alguien le hubiera lo mismo? ¿Tienes pensado que Harvard nos acompañara? ¿Tienes pensado que no hubiera? No, 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 no. No, 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 no. Lo siento. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Entramos aquí delante No ¡No! Mierda Vale, no me voy a sumar más Porque a la siguiente La liamos parda Muy bonito todo Pero aquí no hay nada Señores Vale, voy a ver Si puedo interactuar aquí Con algo Que no sé muy bien A ver Ahora Vale, nombres Como Julia y demás Un póster de un pájaro Genial O de un pato De lo que sea Ah, vale Soy tonto yo también Si, nos ha recordado El pato a A Dutch Porque Dutch y pato Es el mes De en fin Aquí tenemos la puerta Por donde hemos venido Si Y por aquí Tiene que haber algo Pero no encuentro nada Espero que no chirríe La madera Pero es muy típico Vale Hay demasiadas puertas Aquí Bien A ver que tenemos aquí Bueno, el típico cuarto de baño Sería aquí Vamos a ver si aquí hay algo Vale Típico cuarto de baño Como ya he dicho Si es que soy un crack Es típico Vale, sí Un espejito Muy bonito Pero lo que estamos buscando Es una bañera No Es botiquines Ah, vale Por aquí detrás Lo típico Detrás del espejo Que yo detrás del espejo No tengo nada Tengo una pared Pero bueno Esto que cojones es Ah, una aguja Genial Y lo otro era Donde se clavan las agujas Y demás Para no perderlas Unas vendas No te sirve con una toalla Que habrá seguramente Por aquí o algo O aquí O no hay nada Porque aquí la gente Guarda las toallas En No sé A lo mejor Donde deberían guardar Yo qué sé Otras cosas ¿Qué pasa? Escóndete En la bañera En la bañera Creo que la bañera Es mejor Porque nadie se va a bañar A estas horas Cagar sí Y guardar algo En el ropero Puede ser que también Vale, sí Está embarazada Pero me cae mal Y no sabe De quién es Bueno, pues mira Ahí hay papel higiénico Yo no digo nada Aunque tampoco Tiene mucha pinta De ser muy higiénico Que digamos Pero Ya podría valer un poco En fin Una pequeña pausa Bueno, pues nada Ya estamos aquí A ver ¿Cómo estábamos? Ni me acuerdo Vale, sí Estábamos aquí En el cuarto de baño Es que me he tenido que ir Prácticamente una hora En flipas En fin Vamos a ver Abrimos la puerta Y vamos a ver Lo que hay Bueno, sí ¿Estas peras estaban antes? Sí, ¿no? Creo que sí A ver qué hay aquí No me convence mucho Pero bueno Vamos a ver Si hay alguna despensa O algo Como que la calidad de Hola Ayúdame Ayúdame Pues sí, sí que duele No me gusta nada lo de Sarah lo recordará, o sea Me molesta mucho que aparezca eso, me despista Más que nada Encantado Bueno, encantada Está un poco loca esta, ¿no? Bueno, venga, sí Vamos a seguir el rollo Vale, ahora mismo, venga Somos amigas, lo prometo, venga A ver si se calla ya Nada, tío, en serio Esta niña está muy sola, ¿eh? La pobre está muy sola A saber lo que habrá hecho con el meñique Además, si es mayor que yo y todo, o sea ¿Qué hace con su vida? No me digas que tiene vendas ¿Alcohol? Desinfectante, ¿cómo tienes tú eso ahí? Vale, salimos Me manda a callar, ¿eh? Pero qué poca vergüenza ¿Qué es lo que teníamos? ¿Peróxido? Peróxido, vale Deberíamos bajar No, las vendas, ¿no? Lo que se nos olvida, creo Aquí parece que no hay nada Parece, parece Esto que es lo que es Una pelota, ¿no? De béisbol O es que no sé Parece un cristal O una pelota Genial Ya está Furtiva Vuelve el cobertizo Pues nada No voy a investigar más nada Porque tengo prisa No tendría sentido Si me estoy sangrando y tal Pues ahora ponerme a buscar cosas Que no necesito Espero que no me pillen ahora Y si me pillan Espero que no se molesten mucho Joder Están chungas las escaleras, ¿eh? Un sofá salvaje apareció Me cago en un sofá salvaje Por aquí Y por aquí era Si no me equivoco Claro, era por aquí Uf, madre mía Vaya aventura, ¿eh? Mira qué bonita la casa Bueno, por lo menos No está negro Ni nada por el estilo Esperemos que no Vale, primero supongo Que alcohol para limpiarlo Luego lo que vendría siendo El coserlo Madre mía Ahí somos telas de fuertes ¡Ah! ¿Pero qué haces? Échate un poquito No, no ¡Uah, chaval! Acabas de tirar Todo el alcohol Sí, sí La mejor parte Toma ya Toma ya Que es falso el juego A la primera la ha metido Eso es mentira La primera vez de eso no existe Vale Vamos a ver ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guau, chaval! Una noche larga Échate un poco de alcohol Para aliviar Joder Bueno, no, chile Estamos Joder Sí, sí Estoy pul... Me cago en todo Estaba pulsando Abundir Parece Ahora parece Toda gorda La... Joder La aguja Ahora parece Tela de gorda, ¿eh? Vamos para adentro Ey, toro Ahí está Madre mía Y la última, ¿no? Bueno, bueno Te has clavado de más ¿Se te ha ido la olla? Vale, vale Parecía que la había clavado A ver A ver, hija mía Ahora Pero no le tiembla el pulso, ¿eh? Madre mía Has tirado bien de... Sí, ¿no? Vale Madre mía, chaval No, que se ensucia Bueno, la regla de los tres segundos Ay, cojones ¿Me ves cómo lo tenías que cerrar, mujer? Estoy harto de decirlo Martillo R2 Vale ¿Eh? Cago en todo Vale ¿Qué es lo que tenía a la izquierda? La verdad No lo sé Pilla 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 El ratillo El ratillo era mejor No, no, no No, no, no Es que, es que, es que, es que Círculo Aparta El ratillo El ratillo o algo No Yo creo que sería mejor El ratillo A ver si puedo Ahora, ahora sí Ahora sí Que soy un poco retrasado Ya sabéis, ¿no? Venga, venga, venga X, 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 x Cago en todo Con la X Madre mía Cuadrado Ahí está A cagar Ahí te quedas Sabía que eso Iba a pasar ahí algo Seguro O sea No lo dije Pero lo sabía Lo sabía que eso iba a servir Para ¿Dónde, dónde? Ahí está Pilla Otro más Pilla Ahí está Chaval También me llaman aquí Sin mordidas Ahí está Sí Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se fue la canina? La chica es especial en los芽ñas ¿Estas bien? El chico puede ser neto Solo no me pelean No me pelean No me pelean ¡No me peleanía! Ya no me peleanía No me acuerdo de cómo se llamaba el médico. Este sí, Luke. Sí, tengo hambre. Claro que tengo hambre. El Luke es un poco corto, ¿eh? Ya lo digo yo. ¿Por qué tienen que estar estos de guardia? No está, no quería haber muerto el de la gorrilla, ¿eh? Y a mí me gustaría... No, no lo era. Creo que es exactamente como yo. No sé yo, ¿eh? Bueno, lo recordará, en serio. No sé por qué tengo ganas de matarlos a todos. Menos a su hija. Sí, tengo hambre. Más que nada porque lo primero que dije es que me habían mordido por culpa de que estaba hambrienta y un perro me intentó quitar la comida. Voy a seguir comiendo. Que no me he enterado muy bien de lo que ha dicho. Cabronada. Disculpa también, ¿o no? Disculpa también, ¿o no? El hermano, ¿no? De... ¿Qué ha sucedido? Nick lost a su mamá. Hacemos cuidado de alguien que se ha caído. Esa fue mi culpa. No. Esa fue nadie su culpa. Nosotros pensamos que podíamos controlarlo, pero no podíamos. Y luego se volvió, y su mamá estaba ahí, y se quedó ahí, y se quedó ahí, y se quedó ahí, y no había nada que podíamos hacer sobre él. De todas formas, espero que lo entiendas. ¿Tengo que? Sí. Hmm. A seguir comiendo. Hemos pillado ya unas cuantas cucharadas, pero el tazón sigue igual de lleno, ¿eh? Bueno, creo que tú no eres el que... Lleva las riendas de este grupo, ¿eh, chaval? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Curioso, que eres muy curioso. No sepa qué pregunta para hacer daño, ¿no? ¿Qué es más duro, perder a los padres con menos de 10 años? ¿O con...? Vale. He contestado bien. We went to Savannah to find them, but they were already dead. Wow. I'm sorry to hear that. This man found me and took care of me. We met up with other survivors, and we all tried to make it. But... It didn't work. His name was Lee. He taught me how to survive. He taught me how to shoot a gun. What... ...ha... 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 Pues yo no he visto muchas truchas, ¿eh? Ni he estado dentro Este tío me cae bien, ¿eh? El look me empieza a caer un poquito mejor Y el gorrilla también Esta no Claro, es que es normal, normal Si no le ofreces comida Vamos a hacerle una preguntita interesante Toma, toma Lo mejor me quedo Ricitos A lo mejor me quedo La partida Bueno, pues a pescar, ¿no? Supongo No me mola esa puerta ahí Estamos todo el rato mirando el arma Pues sí No te quiero decir, ¿eh? No te quiero enseñar ¿En lo que me enseñe? Any idiot con un dedo puede caer Sí, pero no una arma Bueno, eso hace sentido Menos de golpe Esta cosa probablemente te hará en tu boca ¿Qué? Este es el hijo, ¿no? ¿Qué lleva en la mano? No lleva nada. ¿Os habéis fijado? En la mano derecha no llevaba nada. Sí, bueno. Venga, él no te odia. Yo le hubiese dicho otra cosa, ¿eh? Vale, es el tío. Ojo. O sea, estaba claro que aquí iba a pasar algo, pero... ¿El qué? A lo mejor nos encontramos con nuestra amiga. ¿O no? Madre mía, pues la pesca es un deporte muy salvaje, ¿eh? ¿Un pez espada? Pero no es tu común gangue de tucos, eso mucho lo sé. Pienes en eso. ¿Tu carver? ¿Qué haces? ¿Quién es carver? Uh... Uh, yuyuyuy... Que este va a ser como el... Como el de la anterior temporada. Bueno, no sé qué estoy diciendo. Pero que va a ser un nota que habrá renegado o algo y... Y los quiere matar o algo. Como pasó cuando fuimos a la granja, ¿no? A ver qué pasó en este. ¿Tenéis un payaso? ¿Un marioneta? Sí. Tiene toda pinta. Más que nada porque si no se movería. A ver, ahí tenemos algo más. Vamos a ver si podemos... Verlo. Hay más allá abajo. Esto no hubo ningún rinky-dink-piss-a-match. ¿Qué fue entonces? Fubauer. ¿Dónde vas? Tenemos que salir de aquí. Tenemos que ver el resto. ¿Qué? ¿Por qué? Calma y piensa en eso, hijo. Calma. Tenemos que salir de aquí ahora. Dios mío, déjame de ti mismo. Nick está bien. Esto no parece bien. No, no. Pero uno de estos chicos puede todavía estar vivo. Pues ya sabemos quién es un nico. Quiero decirnos quién ha hecho esto. Tenemos que hacer esto ahora. Quédate aquí. Continuamos a buscar estos. Esto es una idea maldita. ¿Sabes, Nick? No me gusta esto, tampoco. Pero más o menos debajo, vas a tener que ver una verdad simple. ¿Qué? ¿Que eres un a**o? Que nadie en este mundo va a dar una mierda si te gustas algo o no. Totalmente. Correcto. ¿Qué? Vengan, Clem. ¿Quieres ser útil? Cuidado en esa línea de árboles. Quienes que ha hecho esto puede todavía estar ahí esperando a otro chico para caer a través de este maldito. Justo como batir a un pecho. Es lo que haría. Sería más útil con una arma. No lo confío. A algún punto ustedes tienen que confiar en mí. La mierda, te confío. Pero no todos están en ese punto todavía. Dóndele tiempo. Mira, solo mantén tu cabeza en el pecho. ¿Qué cojones tiene clavado? Bueno, ahora no se le ve ningún... A ver, lo tiene en el pecho, ¿no? Lo tenía. Una lanza o algo. Fabricada, claro. A ver, a ver quiénes eran. Joder. Espero que se esté escuchando bien. Supongo que no sé si esta será la segunda o tercera parte porque tuve que hacer un cortecito que para vosotros fue ni un segundo. LOL, la mochila. Estaba pensando que a lo mejor eran los que intentaron... Sí, creo que sí. Agua o qué quieres. Está puesta que le damos agua y se muere. Queremos la información, lógicamente. Y de momento, ahora mismo, creo que tenemos buenos recursos. No. Sí, pero ¿dónde está? le han mordido. Hay que cortarle el pie. O la pierna. Lógicamente a su hijo que está vivo. Sí, 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 sí. Vamos para allá. A echarle una mano. Además, él es más torpe. ¿Y ahora para abajo o algo? Venga, venga, déjame a mi arma. Me cago en... ¡No! Déjame a mí la arma. Me está fallando toda, seguro. Ah, pues no, no ha fallado. Sí, podría. ¿Y a ti quién te salvaba? Vamos a ver. Ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos con la locura. La próxima en The Walking Dead no la voy a ver. No la vamos a ver. Me cago en todo. Bien. Vamos. Ya empezamos como siempre. Ahora me van a echar las culpas de haber dejado a un nota que estaba herido. O sea, que le habían pegado ya un mordisco en el talón. O sea, ¿qué me estás contando? Obviamente voy a salvar al chaval porque es más patoso y hace que a lo mejor es más innecesario que el otro, pero es que el otro lo han mordido. y si se le corta la pierna va a ser incluso peor o sea, va a ser peor que el chaval incluso. Y además necesitaríamos mucho medicamento, es una pérdida de recursos también, etc. No, mirándolo así en plan frío. Pero coño, que es lo normal. ¿No? Digo yo, no sé. Además, si salvo al padre el hijo habría muerto y el padre luego, no sé, habría muerto también seguramente. Es que no sé, ahí no había otra cosa que hacer. En fin, espero como siempre que os haya gustado. No sé si esto lo estaréis viendo, no sé ni qué hora es ahora mismo. Esto lo estoy grabando el miércoles. A lo mejor no la habéis visto en la del miércoles, la habéis visto el jueves y la del viernes la habéis visto el sábado porque a lo mejor no me ha llegado a dar tiempo. Pero bueno, en fin, de todos modos espero que os haya gustado como siempre. Espero que se me esté escuchando estupendamente y también espero que ya haya subido aparte de Walking Dead más cosas y también pues algún tipo de vídeo en el que os diga todo lo que ha pasado, etcétera, contando un poco pues mis problemas y bueno, y mis soluciones, ¿no? Ah, y por cierto, dejadme en los comentarios si queréis que esté con la mentalidad de la chica o con mi propia mentalidad, ¿vale? O sea, que juegue yo creyendo que es lo mejor por mí, ¿vale? O sea, lo que yo haría, ¿vale? No lo que haría ella. Así que nada, espero que os haya gustado y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.